Todos por un Nuevo País Pues mi situación era un poco difícil, pues, económicamente, gracias a Dios salió este proyecto que es maravilloso, pues, para nosotros es un maravilloso proyecto, pues, que desde que nos lo pintaron, no, pues, va a ser un cambio espectacular, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Todos por un Nuevo País